La ciudad de Rosario tiene grandes déficits. Primero porque hay una dirigencia política que no sabe, no quiere asimilarlo, darle respuesta, debatir un proyecto que permita que la ciudad tenga la grandeza que supo tener en tiempos pasados. Y entre esos déficits, que lo vemos a diario, está la cuestión del transporte, dificilísima, porque se discute la ausencia de taxis pero no se habla de la demanda de los colectivos, que es el sistema que usa la mayoría de la gente, la clase trabajadora, el laburante, el vecino de a pie, como se le dice. Y a fines del año pasado el intendente presentó un presupuesto que fue votado por unanimidad. En ese presupuesto se proponía un déficit cero. ¿Y qué es el déficit cero para quienes tienen menos de 20 años, que quizás no hayan escuchado hablar de este concepto económico, político también, a pesar de que lo nieguen? El déficit cero es muy simple, es que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Entonces, para ello hay que hacer los ajustes necesarios para que las cuentas cierren y queden ordenadas. Lo que suele pasar con estos déficits cero es que lo que se desordena es la sociedad, porque no solo es el transporte el problema de Rosario, es el problema de la basura. Yo lo recuerdo que en nuestra localidad haya habido tanta acumulación de residuos en las calles o problemas como las veredas o los baches que nos topamos en cada cuadra. En fin, una serie de necesidades importantes. Y en este presupuesto lo que dice la Intendencia es que las obras se van a pedir créditos internacionales para las obras de infraestructura. Ahora, ¿qué va a pasar con los servicios para que cierre este déficit cero? No se sabe, porque tampoco es lo que se discute en el Consejo Municipal. Y a esto voy. El Consejo ya no discute el aumento del boleto porque tiene facultad extraordinaria y el Ejecutivo. ¿Discute el tema de la basura? ¿Discute el tema de cómo vamos a resolverle todos estos problemas cotidianos a los vecinos? ¿Qué es lo que discute el Consejo Municipal? Creo que ese es el gran problema político que tiene nuestra ciudad. Porque en definitiva son los mismos concejales los responsables de haber delegado facultades al Ejecutivo y se haya vaciado de discusión política nuestro órgano legislativo en una ciudad tan importante como Rosario que encima ni siquiera es capital provincial. Lo cierto es que el déficit cero que se hablaba en el 2000, 2001, en la época de la Rúa, el gran impulsor fue Ricardo López Murphy, un economista ultraortodoxo que hoy es diputado de la Nación. Y eso le costó siete días en el cargo del Ministro de Economía. ¿Por qué? Porque los universitarios salieron masivamente a las calles a pedir su renuncia luego de proponer una reducción histórica del presupuesto de la universidad. Y eso hizo que López Murphy tuviese que abandonar el Ministerio de Economía. ¿Y por qué lo tenía que hacer? Para lograr el déficit cero. Acortar la educación para lograr la armonía en las cuentas macroeconómicas. Y lo terminó bien. También esperemos, y esto no es por tirar mala onda ni ser pájaro de mal agüero, que en Rosario el déficit cero y el orden de las cuentas públicas que tiene que darse cualquier Estado no signifique profundizar más los déficits de los ciudadanos que sufrimos a diario. Esto es 52 Minutos. Gracias.